La Policía Nacional, mediante sus unidades investigativas, realiza la aprehensión de un grupo delictivo, el mismo que se encontraba operando en diferentes partes, realizando el robo a personas, modalidad sacapintas. En las entidades bancarias, como circula un video en redes sociales de una persona de nacionalidad venezolana, que mediante la utilización de armas de fuego somete a dos hombres dentro de una entidad bancaria en el sector La Alborada, donde se les sustrae 5 mil dólares en efectivo amenazando con armas de fuego y posterior dándose la fuga en una motocicleta, las cuales fueron evidenciadas y levantadas mediante información por la unidad investigativa CIPROVAC. Se realizan los respectivos análisis para poder determinar la ubicación y la aprehensión que se realizó el día de hoy en el sector de la vía Daule, en las afueras del centro comercial. Tenemos la identidad de los dos hoy aprendidos, donde nacionalidad venezolana se procedió a la ubicación y a la aprehensión de las dos personas, la motocicleta, el arma de fuego con las que realizaron el robo. Y de igual forma, el día de hoy se encontraban en las entidades bancarias tratando de realizar el mismo delito a otras personas. Este operativo pertenece al estado de excepción, donde estamos actuando en los distritos priorizados.